Fue en el Festival Oti de 1971 donde José José alcanzó la fama mundial con su interpretación del triste, canción escrita por Roberto Cantoral, lo que disparó su carrera para crear otros grandes temas como buenos días amor, amar y querer y lo pasado. Su popularidad como ya se mencionó anteriormente se extendió por varios países de Europa, Asia y Estados Unidos y fue apodado como el príncipe de la canción, pero ¿por qué le dieron este apodo exactamente? Al principio José Sosa utilizó su nombre de pila para sus conciertos y como nombre artístico, algo que no le funcionó muy bien porque no tenía nada de especial y no era comercial, luego él adoptaría el nombre de José José en honor a su padre que también era un cantante y se llamaba igual. Tiempo después en 1976 el artista lanzó su canción El Príncipe, motivo por el cual fue apodado El Príncipe de la canción, pero lastimosamente este éxito no fue popular como otras interpretaciones del cantante. Sin embargo este nombre se mantuvo a través del tiempo y le hizo honor al mismo, ya que cada vez que se presentaba José José los estadios se llenaban en su honor para escuchar algunas de sus canciones, este es el verdadero origen del apodo El Príncipe de la canción. Y ya que hablamos también del Festival Oti, muchas personas también se preguntan ¿por qué José José no ganó el primer puesto? Y la respuesta a esto no está aún clara del todo, muchos dicen que se debió a que por entonces José José no era reconocido, lo cierto es que él fue sin duda el mejor en dicho festival, pues al concluir su interpretación todos abandonaron sus asientos y emocionados aplaudieron al joven de 22 años. El premio al final fue otorgado a una brasileña llamada Claudia, una cantante de la que poco se sabe y que nadie recuerda, mientras que José José se volvió una leyenda de la música. A pesar de ser una de las mejores voces, José José nunca estuvo en el festival de Viña del Mar, reconocido por presentar a los más grandes artistas desde los años 60. Pero al investigar sobre por qué El Príncipe nunca estuvo en el festival, la información sobre esto es muy poca o prácticamente nula. No obstante, lo que sí se sabe es que José José sí fue invitado al festival en alguna ocasión, pero que debido a diferencias y a compromisos del cantante nunca se pudo dar la presentación del príncipe en el festival. Lo que en mi opinión habría sido genial, podré ver al príncipe en la canción en aquel festival. De seguro se habría llevado una enorme evasión por parte del público. Otro de los grandes interrogantes sobre José José es sobre su supuesto hijo colombiano. Aquí te contará la historia. En el 2012, Brian Álvarez Rojas, en medio del reality show Yo me llamo, confesó ante todos los colombianos que su madre, una fanática de José José, en una noche de locura de su juventud estuvo con el cantante mexicano. Fruto de esta pasión, según el propio Brian, nació él. El país quedó entonces atónito con la historia del joven, que sería un heredero colombiano del príncipe de la canción. Y es que fue tan importante lo que dijo el joven colombiano que sus palabras hicieron eco en los medios mexicanos. Fue así como el propio José José supo de la existencia de Brian. Fue gracias al reality en que participaba que se hizo realidad el encuentro de los dos. Padre e hijo se presentaron en público. El parecido físico era evidente y ambos tenían un tono de voz muy similar. Con esto muchos llegaron a pensar que era irreputable la versión del joven sobre la paternidad del artista. Sin embargo, una revista mexicana informó que las pruebas de ADN que ambos hicieron resultaron negativas. Brian entonces pasó a cuestionar el procedimiento que se hizo y se mantuvo en su historia. El día que murió José José, Brian escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales que decía así. Te llevas y a la vez dejas tanto. Mi alma te acompaña, padre. Mi oración te acompaña. Mis lágrimas acompañan a todos quienes te aman. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Pero a pesar de no ser reconocido como legítimo hijo del cantante, lo cierto es que Manuel José, como hoy en día se hace llamar, ha sumado unos 800 millones de pesos colombianos en los concursos donde participó interpretando los éxitos de José José. Ahora debemos hablar del mayor enigma en cuanto al príncipe de la canción se refiere. ¿Por qué perdió su hermosa voz? Es bien sabido por todos que la salud de José José empezó a venirse en picada desde inicios de los 2000, estando tan mal que llegó a perder su voz, tanto así que terminó por retirarse de los escenarios y sus últimos conciertos solo hacía playback. Lo que la mayoría de la gente cree es que perdió su voz debido a sus adicciones, tanto al alcohol como a la cocaína, y que debido a esto su salud empeoró hasta dejarlo muy mal. Pero la verdad va mucho más allá. En 1972, José José enfermó de gripe, una gripe que no se cuidó debidamente y que desencadenó una neumonía que le colapsó un pulmón. El izquierdo, para ser precisos, desde entonces vivió con un solo pulmón funcionando. Esto no supuso un gran problema para el cantante en su juventud, pero con el paso de los años su salud se veía más deteriorada. Años más tarde, el cantante tuvo que someterse a una operación en los ganglios debido al uso excesivo de la cortisona antes de cantar. Sumado a las ya mencionadas adicciones y a las largas giras que tuvo desde los años 70 hasta los 90, agravaron mucho su condición. A esto sumémosle que desarrolló diabetes también. Aún con todos estos problemas, el artista siguió trabajando y en el 2001 grabó lo que sería su último álbum, que con una voz ya deteriorada recibió muchas críticas y fue un fracaso comercial. Pero lo peor estaba por venir. En el año 2007 sufrió de la parálisis de Bell, que no solo le impedía cantar, sino poder comunicarse con normalidad. Así fue como una hermosa voz pasó a conocer una voz ronca y aguardentosa. El 24 de marzo de 2017 el príncipe anunciaba que tenía cáncer y donde decía además que estaba listo para afrontar un duro tratamiento de quimioterapia. Fue la última vez que vimos y supimos del cantante. Hasta que el 28 de septiembre del presente año se confirmaba la muerte del príncipe de la canción, pero nacía una leyenda de la música, que nunca será olvidada. Gracias por tanto, José José. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Si fue así no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias por ver el video.